Hola amigos, bienvenidos a mi vídeo. Bueno, os quiero contar que ya he comprado mis uvas para pasar la noche vieja, porque aquí decimos noche vieja la noche anterior a año nuevo para aquellos que no lo saben. Me siento un imbécil, aquí van a odiarme. Bueno, os quiero contar que viajar solo es una de las experiencias más lindas que uno puede tener, una experiencia de puta madre, pero también es un peligro, porque uno se siente impune, se siente capaz de hacer una cantidad de pelotudeces que no tienen nombre, que no se pueden contar la cantidad de pelotudeces que uno puede hacer viajando solo. Y uno habla solo por la calle y se ría solo. Y la gente pues te mira como diciendo, coño, ¿qué es lo que está pasando por tu cabeza para que estés haciendo estas cosas? Y es que me importa un bledo, me importa un pepino, porque estoy sola aquí por las calles de Madrid y hago lo que se me canta el culo. Yo no entiendo la S, si la decimos S, S o S. Hay como una gran diferencia. Dice que por momentos me siento una mexicana tratando de hablar español y, coño, tío, pues, joder, y que le den por culo, vio. El vio no va. Hace tanto frío aquí que yo no tengo ganas de vivir. Pero no sabía hablar. Que hace tanto frío aquí que yo no tengo ganas de ni levantarme de la cama. Primero prendo la estufa para que se aclimatice el ambiente. Y luego no tengo ganas de levantarme porque el ambiente ya está aclimatizado. Y afuera, pues, joder, que hace frío. Hace frío. Bueno, otra cosa que me ha pasado. El otro día hemos ido con unos amigos a... Pues que no me acuerdo cómo se dice el lugar donde se toman tragos. Que no se dice bar. Para los que me quieran decir bar. No es bar. Es otro nombre que no me está saliendo. Y le dije al cantinero. Supongo que se dirá cantinero. Oye, cantinero. ¿Por qué no me traes la carta? Y me mira y me dice la carta. Pues sí, para ver qué trago tomar. Pero es que son todos los que están aquí. Y hay un montón de botellas con las que se puede hacer distintos tragos. Me he ofendido y le dije. Pues no te compro una mierda. Puta parió. Penotudo. Os prometo a todos. Que si algún día me llaman de alguna película, alguna serie, alguna obra de teatro para ser de española, os prometo que me pongo a estudiar. Porque estoy hablando... Coño. Como una imbécil. Joder. Pues que puedo estar horas hablando así como una imbécil. Y os juro que me encanta. Y ahí he usado bien el os. Os juro que me encanta. Vale, tío. Vale. Vale. ¡Gracias!